Hola, soy Roberto Carles, coordino junto con Lucas Arrimada el curso internacional y la especialización en derechos humanos y estudios críticos del derecho de CLACSO. La idea de estos cursos es proveer una mirada crítica respecto de los problemas más urgentes y más importantes del derecho, no solamente en América Latina sino también a nivel global. Somos conscientes de que la formación tradicional en las facultades de derecho ofrece una perspectiva del campo jurídico fuertemente divorciada de los datos de la realidad. Uno de los principales objetivos de estos cursos es volver a acercar al campo jurídico a estos datos, a esta información empírica. Particularmente en mi campo en el derecho penal esto es muy evidente. Se enseña en las facultades el derecho penal como se lo enseñaba siempre, como algo que hoy ya no es. El derecho penal ya no es una disciplina que tenga como objetivo el de atribuir responsabilidad por conductas que son señaladas como delitos sino muy por el contrario el de administrar y gestionar riesgos sociales identificados por los poderes estatales y muchas veces también por poderes fácticos. Esta es la realidad del derecho penal que se conjuga además con sistemas penales cada vez más represivos y con fuertes componentes raciales como en el caso de países como Brasil y clasistas. Los invitamos a todas y a todos a informarse sobre estos cursos y a inscribirse en la página de Claxo, claxo.org. Gracias.